Y en deportes, el deportista Aroaco Juan David Gómez Izquierdo se coronó campeón en la división Junior de 53 kilogramos del Panamericano de Potencia que se disputa en Orlando, Estados Unidos, demostrando así ser el mejor levantador del continente. El deportista Jesús David Gómez Izquierdo se coronó en la división Medalla de Oro en Universitario y Medalla de Oro en la categoría Junior hasta 53 kilogramos en el Panamericano de Potencia, demostrando ser el mejor levantador del continente. Además de sellar un boleto al Mundial de la disciplina de Minsk, Bielorrusia. Certamen en el que el excelente atleta representante de la etnia Aroaca intentará obtener el máximo honor en su categoría. Juan Alberto Pérez Ocarrás, presidente de la Federación Colombiana de Potencia, se mostró muy complacido por la destacada participación del combinado tricolor, indicando que iniciarán un recorrido institucional por todo el país en busca de apoyo que garantice la participación de los deportistas en la cita mundial en Europa del Este. Además de las tres medallas de oro logradas por los cesarenses Jesús David Gómez, Lucy Sierra y Cindy Maestre, también destacan la precia dorada que se llevó la vallicaucana Karen Zapata, además de los subcampeonatos que obtuvieron Lady Lisette Alaba y Valentina Cano, dos levantadores que también proceden del departamento del Valle. Medalla de oro para Lucy Sierra del Cesar Master 1, 63 kilogramos. Medalla de oro para Cindy Maestre del Cesar Open, 69 kilogramos. Medalla de oro para Karen Dayana Zapata de Valle del Cauca Open, 84 kilogramos. Medalla de plata para Lady Alaba del Valle del Cauca Open, 63 kilogramos. Medalla de plata a Valentina Cano del Valle del Cauca Junior, 57 kilogramos. Para mí el significado de representar a alguien es como, primero que todo es como un peso encima, porque uno puede hacerlo de uno mismo y no es algo como agobiante o algo así, no es eso. Pero tener un peso encima no es que sea muy agobiante por el tema de que vaya a quedar mal, sino porque uno quiere hacer las cosas bien, quiere dar en alto y darle unos buenos logros, no solamente al departamento del Cesar, sino a Colombia, a mi Enya, a mi lugar de donde yo vengo. Entonces es como una carga que a veces uno no quisiera, pero a veces lo llena de satisfacción. Tortas Negle, dulce sabor, dulces momentos. Dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponqués que ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cookies, flan, bizcochos. Déjanos compartir contigo los momentos más especiales de tu vida en nuestra nueva sede al norte de Valledupar, Tortas Negle Coffee Bar, diagonal 5, número 13136, local 12, barrio Ciudad Jardín, donde además de postres y tortas, podrán encontrar otros productos, bebidas y cocteles que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial. Para tus pedidos, llámanos al 311-432-0601 o al 588-5101. Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook.